Cuando vengan con chismes, pongamos en práctica los tres tamices de Sócrates. Sócrates fue un filósofo clásico de la Antigua Grecia, y es considerado uno de los más grandes y maestro de Platón, quien tuvo posteriormente a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los grandes representantes fundamentales de la filosofía de la Antigua Grecia. Bueno, cuando alguien llegue con un chisme y quiera difamar a alguien, apliquemos los tres tamices de Sócrates. Les platico esta historia. Un día, un chismoso llegó con Sócrates y le dijo, Oye Sócrates, ¿sabes lo que acabo de escuchar sobre tu amigo? Un momento, le dice Sócrates, antes de que me lo cuentes, me gustaría hacerte la prueba de los tres tamices. Los tres tamices le pregunta el chismoso, ¿qué es eso? Sí, Sócrates le responde, le dice, antes de contar cualquier cosa sobre los otros, es bueno tomarse el tiempo de filtrar lo que se quiere decir. Lo llamo a la prueba de los tres tamices. El primer tamiz es la verdad. Dime, ¿has comprobado si es verdad lo que me vas a decir? No, solo lo escuché, le responde el chismoso. Muy bien, le dice Sócrates, entonces no sabes si es verdad lo que me vas a decir. Continuamos con el segundo tamiz, el de la bondad. Lo que me quieres decir sobre mi amigo, ¿es algo bueno? Y el chismoso le responde, no, todo lo contrario. Entonces cuestionó Sócrates, ¿quieres contarme cosas malas de mi amigo y ni siquiera estás seguro que sean verdad? Tal vez aún puedes pasar la prueba del tercer tamiz, el de la utilidad. ¿Es útil que sepa lo que me vas a decir sobre este amigo? La verdad es que no, responde el chismoso. Entonces, concluyó Sócrates, lo que ibas a contarme no es cierto, no es bueno ni tampoco es útil. Entonces, ¿por qué querías decirme algo así? Moraleja, no perdamos nuestro valioso tiempo en temas y chismes que no valen la pena. Hay personas en este mundo que desafortunadamente se dedican a difamar y a criticar a las personas sin siquiera conocerlas. Esas personas no tienen nada que perder y dedican sus vidas a hablar mal del prójimo para llamar la atención. Evolucionemos como seres humanos y no juzguemos sin conocer a las personas. Mucho menos inventemos cosas de ellos sin siquiera tener bases y fundamentos sólidos. Mejor utilicemos nuestro tiempo para la unidad, generar y construir positivamente el entorno de nuestra sociedad, que ya tan podría estar. Saludos, su amigo Miguel Torruco Garza. Hasta luego.